100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. El 3 de diciembre de 1981, un helicóptero lanzaba volantes sobre la ciudad de Cali, anunciando públicamente la constitución del grupo MAS, muerte a secuestradores. Se advertía allí que 223 jefes de la mafia, los secuestrables, se habían unido y habían aportado dinero para crear un escuadrón de 2.230 hombres, el cual ejecutaba sin misericordia a cualquier persona comprometida en algún secuestro. Afirmaba allí mismo que los secuestradores detenidos por las autoridades serán ejecutados en prisión. La sigla del MAS comenzó a aparecer por diversas regiones del país, atribuyéndose de numerosos crímenes, desapariciones, masacres, asesinatos, atentados y amenazas. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. En el día de hoy tendremos un programa en el que hablaremos sobre dos estructuras muy reconocidas en la historia del narcotráfico colombiano. El MAS, llamado así por unas siglas que significaban muerte a secuestradores, y los PEPES, cuyas siglas significaban perseguidos por Pablo Escobar. Al inicio del programa escuchábamos un audio en el que se daban algunos indicios de los orígenes de ese movimiento de muerte a secuestradores y algunas de las acciones que este grupo perpetró mientras estuvo funcionando. En el día de hoy nos acompañan en la mesa los profesores John Freddy Arboleda, Wilmer Zuleta, Iván Ríos, quien les habla Mauricio Montoya, y también tendremos la opinión y algunas apreciaciones de Alonso Salazar, el entonces alcalde de Medellín durante los años 2008 y 2011, y un reconocido periodista y escritor que ya también en otra ocasión nos acompañó en este programa. Vamos a entrar entonces en materia hablando en principio de ese grupo denominado MAS o muerte a secuestradores. Profesor Wilmer, ¿por qué nace ese grupo? ¿Cuáles son los orígenes que podríamos empezar a analizar para que ese grupo emerja en la historia del conflicto colombiano? El detonante para que naciera el MAS fue el secuestro que el M19 le generó a Marta Nieves Ochoa, familiar de los Ochoa que eran socios de Pablo Escobar en el cartel de Medellín. Ya anteriormente el M19 había intentado secuestrar a Carlos Leder, el narcotraficante, sin éxito. Esto hizo que el 1 de diciembre de 1981, pocos días después del secuestro, se reunieran todos los narcotraficantes en una reunión convocada por los hermanos Ochoa. A esta reunión asistió Pablo Escobar, Carlos Leder y Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, y allí todos los 220 asistentes pusieron 2 millones de pesos y 10 de sus mejores hombres para armar este grupo, que llegó a tener en ese momento 2.230 hombres con un fondo de 446 millones de pesos para empezar a configurar sus estrategias militares, sus municiones. Y también se dice que algunos miembros del ejército y algunos directivos de empresas petroleras y otras multinacionales también participaron de esta reunión. Y finalmente ellos repartieron los volantes donde se dieron a conocer y también empezaron a asesinar miembros del M-19 y otras veces los dejan inconscientes para ponerles el mensaje, soy del M-19, soy secuestrador. Y así fue como pudieron presionar para que la señora fuera liberada. Sin embargo, existe otra versión que dice que por la liberación de Marta Nieves se pagaron 12 millones de dólares y otros dicen que no, que fue por la acción militar del MAS. Así que ahí quedó la duda histórica de cuál era la versión cierta. Profesor Iván, en todo este derrotero de apreciaciones que el profesor Wilmer menciona, ¿qué otros elementos de esa consolidación de este movimiento podemos mencionar? Sobre todo porque para muchos estudiosos el MAS podría constituirse como el primer grupo paramilitar en Colombia. Claro, ya incluso análisis posteriores los mencionan como la aparición de los clanes de vengadores. Yo pensaría aquí mencionar tres cosas fundamentalmente para puntualizar en el tema. Lo primero es el contexto nacional, ¿no? Veníamos de un proceso de estatutos de seguridad, procesos de paz, apertura económica. Dos, el escenario de Medellín, que veníamos en una racha de hasta la década de los 70 donde eran mujeres piadosas y educadas y niños dedicados con mucho tiempo de ocio. Y la preocupación entonces fue porque se masificaron las acciones subversivas con secuestros, vacunas, robos de ganado. Y entonces ese fue el detonante para que finalmente entonces se consolidara. Y tiene un acto pues digamos muy simbólico en su creación, ¿no? La reunión que mencionaba el profesor Wilmer fue el primero de diciembre de ese mismo año en el Hotel Intercontinental. Y el 2 de diciembre en la oportunidad del Partido Nacional América de Cali. En una avioneta distribuyen pasquines donde señalan en 400 palabras y 11 puntos, ¿cuáles eran sus objetivos? En ese orden de ideas, profesor John Freddy, ¿qué más podemos decir de esas acciones que por demás, vale decir aquí, que parecieran como aventureras pero que también son acciones para amedrentar no solamente a la subversión sino también a la población colombiana? Después de que se produjera la liberación de Marta Nieves se van a empezar a configurar una serie de grupos los cuales van a adoptar el nombre de más. ¿Y qué va a empezar? O sea, van a empezar a funcionar digamos como en parte con una misma lógica de la que ya había venido funcionando ese primer grupo del que estamos hablando pero con el que no necesariamente van a estar conectados. Entonces estos grupos van a empezar digamos a realizar desplazamientos de población civil. En especial van a empezar con un acoso ciudadanos pues que eran militantes pues de organizaciones de izquierdas, con los propios subversivos, con líderes comunitarios, con estudiantes, con defensores de derechos humanos, entre otros. Lo también incurrirían en torturas, en amenazas y también cobrarían impuestos a pobladores de las regiones donde ellos pues estaban incursionando además de la compra de armamento. Hay una cosa muy particular y es que dentro de estos grupos pues que posteriormente también llamaron más. Hay una serie de amenazas que incluso llegaron por ejemplo a periodistas como María Jimena Duzán, muy reconocida e incluso eso se llegó a un punto tan extremo que incluso el propio escritor Gabriel García Márquez, el premio Nobel colombiano, fue víctima de las amenazas de estos grupos. Vamos a escuchar a continuación la opinión de el profesor y periodista Alonso Salazar sobre un tema bien particular que tiene que ver también con los orígenes del MAS pero a la vez sobre la permeabilidad del narcotráfico en ese momento en los distintos ámbitos de la sociedad colombiana teniendo en cuenta que decíamos aquí en este programa que el MAS nace producto de esas intenciones de los narcotraficantes para enfrentarse a la 919 y a sus acciones del secuestro. Escuchemos al profesor Alonso. En los años 70, ustedes son más jóvenes que yo, el gobierno de Alfonso López Miquelsen decidió una cosa por sugerencia de los industriales, además de Fabio Echeverry, que era el presidente de la Asociación Nacional de Industriales, lo que se llamó la ventanilla siniestra. Es decir, que todos los que tuvieran dólares en el extranjero o aquí, sáquenlos de la caneca y vayan a llegar al Banco de la República que los convierten en pesos. Esos capitales flotantes, después empezaron ya por presiones norteamericanas a tener más controles, pero ese capital sigue flotando en la sociedad y por alguna parte se incorpora a la economía formal. Los medios más que más han utilizado son la tierra y la construcción, pero yo creo que a estas alturas de la vida deben estar en mucho tipo de negocios. No podría hablarlo porque no lo tengo documentado. Ah, bueno, entonces el MAS, el MAS no es una influencia de narcotráfico, uno del MAS son los narcotraficantes. Yo creo que eso fue un error estratégico de la guerrilla. La idea del Sancocho Nacional se le ocurrió a Batemán después de secuestrar a Marta Aníbal Sochoa y que le eliminaran a más de 100 hombres del M-19 acá y generó, se podrá decir así, en algún momento arrancan las cosas. Arrancó el proceso paramilitar en Colombia. Eso después se fue al Magdalena Medio y esa figura más. Incluso después el presidente, ya expresidente López dijo que eso no era una organización, sino una razón social. Y es verdad, como ese tipo de cosas que se usan, águilas negras, pero el ejército en el Magdalena Medio utilizó el MAS ya como un proceso de organización donde fue muy exitoso. La gran escuela ya del paramilitarismo, la matriz, donde se entrenaron los oficiales y se establecieron los modos operativos y se logró movilización social para el gran proyecto paramilitar fue el Magdalena Medio con la familia Pérez. Y después ya a través de la familia Castaño se extendió a otras regiones y luego oficiales que salieron de esa zona, como Ritualejo del Río, Pratichinis, creo que era otro de origen italiano que se fue y montó con mancuso los primeros cimientos en Córdoba y en fin. Pero no es que el narcotráfico haya influido en el paramilitarismo. El narcotráfico fundó el paramilitarismo y lo financió por siempre. Escuchábamos ahí las apreciaciones del profesor Alonso Salazar y retomando un poco lo que ya decía el profesor John Freddy Arboleda en relación con la aparición de otros Mases. Vale decir aquí que en una entrevista que diera tiempo después Pablo Escobar, ya cuando se hubiese liberado a Marta Nieves Ochoa, le preguntaban a Pablo Escobar que por qué existían tantos movimientos que se daban a sí mismos el nombre de Más. Y Pablo Escobar respondía a lo siguiente Yo sí fundé el Más, yo fui su jefe, pero resuelto el problema de los secuestros que usted sabe, desapareció el Más. Lo que sucede es que hoy la sigla la siguen usando los que defienden la ley para hacer su trabajo sucio. En este momento yo no tengo nada que ver con el Más. Vamos a escuchar la opinión del profesor Alonso Salazar sobre estas declaraciones de Pablo Escobar y todos estos temas asociados a la aparición de múltiples llamados Mases. Yo creo que Pablo Escobar es sincero en eso que dice ahí. Lo que empezó a darse es que las fuerzas armadas empezaron a organizar campesinos o pequeños propietarios y hacendados para enfrentar a las guerrillas. Y empezaron por la zona que era más débil para la guerrilla colombiana, para las FARC, el Magdalena Medio. Porque habiendo tenido una fortaleza ya de varios años allí, se les fue la mano. Es decir, yo no me acuerdo el mando. Hubo un mando allí que se excedió en la extorsión al campesino medio, en robarle ganado a campesinos muy pobres. Se generó un nivel de animadversión y llegó Farouk Janine Díaz, que era un rockstar. Era un militar duro, muy duro, pero al mismo tiempo cautivaba masas y hablaba en auditorios. Y allí se cuajó esa circunstancia y lo que sucedió es que más o macetos fueron ya figuras que extendió básicamente el ejército. Ahora ya por otro lado, se estaban formando grupos más autónomos. El más característico tal vez es el de Ramón y Sasa, que se estaba formando ahí en esa pata de sonzón que da sobre el Magdalena Medio, la Mercedes. Pero después todo eso fue confluyendo. Es decir, hay procesos espontáneos, hay procesos organizados por el ejército y hay procesos que organizaron directamente a narcotraficantes y después todo eso fue confluyendo. Hay que decir, para finalizar sobre este tema del MAS, que todavía hasta 1989 en algunos informes de la Procuraduría todavía se hablaba de registros de grupos que funcionaban con este nombre. Posteriormente van a desaparecer tales registros y ya se va a empezar a hablar de los grupos paramilitares como tal. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Pablo Escobar negociaba con el gobierno su entrega. El capo fue detenido en una cárcel acondicionada a su acomodo. El lugar de absoluto control criminal fue escenario de asesinatos a varios de sus socios. Escobar emprendió una guerra contra sus antiguos aliados, entre ellos los hermanos Castaño. Uno de los cabecillas que se salvó de morir dentro de la Catedral de Escobar fue Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, quien en ese momento ejercía como jefe militar del cártel de Medellín. Este hombre encabezó el grupo conocido como Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. La guerra contra el patrón fue a muerte. Ante la noticia de un posible traslado de prisiones, Escobar huye y su búsqueda se convierte en una cacería, al tiempo que atacaba y era atacado por Los Pepes, conformados por Los Castaño. Familiares, testaferros, amigos y hasta mascotas eran víctimas. Escuchábamos una intervención de Radio Nacional sobre la aparición del otro movimiento del que hoy hablaremos en este programa, Los Pepes, denominados así bajo esa sigla por la idea de ser perseguidos por Pablo Escobar. Pero vamos a contextualizar un poco eso. Profesor John Freddy, ¿cuál es ese motivo para que aparezcan Los Pepes? Muchos hablan de un motivo de discordia entre los mismos narcotraficantes. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Bueno, estamos hablando del año 1991, cuando ya Pablo Escobar está recluido en la cárcel de la Catedral, asunto del que ya hemos conversado en alguna ocasión acá. Pero el motivo del inicio de los que se van a denominar perseguidos por Pablo Escobar va a ocurrir debido a que Pablo Escobar tenía información de que uno de sus socios, el señor Galeano, tenía escondida una caleta con 20 millones de dólares. Así pues que entonces Pablo Escobar va a decidir de que esa caleta debe de ser entregada y debe de ser la entregada porque en ese momento pues Pablo Escobar todavía seguía delinquiendo, dando órdenes desde la cárcel, no solamente contra sus enemigos sino que también seguía pues como en una guerra pues también contra el Estado y sobre todo porque en ese momento todavía se seguía presionando por el asunto de la extradición. De esa manera Pablo Escobar va a mandar llamar al señor Galeano que estará acompañado de otro socio de apellido Moncada y se producirá el asesinato porque ellos no querían entregar información de donde estaba la caleta, además de que en su momento pues se cuenta de que en una discusión se revelan contra Escobar, así que éste decide asesinarlos. Eso por una parte. Lo otro también es que en ese momento pues Pablo Escobar ya venía con una serie de enfrentamientos con el cartel de Cali. Fuera eso por otra parte los hermanos Castaños en especial. Carlos no está de acuerdo con el accionar violento pues de Pablo Escobar, así que en un momento determinado van a decidir juntarse algunas fuerzas para combatir a Escobar. Ese juntarse también es un poco aquí interesante escuchar la palabra del periodista Alonso Salazar que también tiene su versión sobre estos orígenes de los Pepes. Escuchemos. La lucha interna venía desde hace tiempo. Ya había pues lo que se llamaba la famosa guerra del cartel de Cali y el cartel de Medellín de Pablo Escobar. Se daban duro, se daban muy duro. Aquí en Antioquia lo que había sucedido es que Pablo Escobar había logrado una hegemonía militar pero la había logrado ejecutando socios. Él mató sucesivamente socios a lo largo de los 80, se quedaba con sus riquezas y uno de los fundadores del MASC que se llama Juan Guillermo Ángel, Guillo Ángel, fue uno de los primeros que decidió enfrentarlo. Cuando Pablo Escobar somete al Estado, que creo yo que eso fue lo que pasó, logra que no haya extradición porque la constituyente la prohibió. Diseña una cárcel a su gusto, le permiten seleccionar la guardia. Entonces Pablo Escobar llegó a unas circunstancias mucho más favorables que incluso los Ochoa, pero yo digo que es que el enemigo de Pablo Escobar era Pablo Escobar, porque ustedes ven los Ochoa se insertaron de cualquier manera, la sociedad me imagino que deben aprovechar sus riquezas y sus... Pablo Escobar se encerró allá con sus bandidos, con sus áulicos y él no podía detenerse. Encontraba los motivos y las razones y entonces ejecutó a esos dos socios tan importantes que habían sido muy entrañables y aliados de él como parte del grupo de los extraditables. Moncada y Galeano. Y eso ya sí disparó la cosa entre todos. Ya dijeron, este man nos va a cavar a todos. Entonces los que estaban afuera reaccionaron colectivamente, pero tuvieron una circunstancia en la que se reactivó el bloque de búsqueda inmediatamente. Después, cuando él se fugó de la prisión, estaban los enemigos de Cali y entonces el fiscal general le dio un indulto a 12 narcotraficantes. Dos, entre ellos Guillo Ángel. Y empezaron ellos a actuar con mucha libertad. Pudieron coordinarse y para acabar de ajustar entró la DEA. Ese sí fue un sancocho. Entró la DEA y se mezclaron entonces esas fuerzas irregulares, esas fuerzas institucionales con prácticas de guerra sucia, imitando a las del enemigo hasta que lograron derrotarlo. Escuchábamos ahí las palabras de Alonso Salazar y vale decir acá también que los pepes incurrieron en una gran variedad de acciones. Detonaron carros bombas en conjuntos residenciales donde habitaban familiares de Pablo Escobar. Incendiaron sus casas fincas, incluso casas donde guardaba originales de obras de arte de Picasso y Dalí. Destruyeron una serie de colecciones de automóviles antiguos. Digamos que era una guerra a muerte que empezó sobre todo, como ya lo decían los profesores John Freddy Arboleda y el profesor Alonso Salazar, por una lucha, tal vez por las rutas del narcotráfico. Pero vale ampliar un poco aquí ese espectro y mencionar esa relación que hubo de los llamados pepes con la fuerza pública y el gobierno. Incluso porque tiempo después archivos norteamericanos hablaban de que esa relación había sido, digamos de alguna manera, cierta. ¿Qué podemos decir de eso, profesor Iván? Claro, ya incluso teníamos antecedentes tempranos de la vinculación de ciudadanos en armas en esas tareas del Estado. Desde bloques de inteligencia y táctica, también con el propósito de cumplir con la búsqueda y ejecución de sus objetivos. Encontramos también que se acuña el término del todo vale en el conflicto y la política nacional donde se da un apego legal y un incumplimiento sistemático de la ley. Entonces aquí encontramos, por ejemplo, desde el informe de la Procuraduría el 20 de febrero de 1983 refiriéndose a la participación de las Fuerzas Armadas en el MAS, por ejemplo. Y ya encontramos más tarde, digamos, declaraciones del Archivo Nacional de Seguridad de Estados Unidos donde ya encuentran actores específicos vinculados. Encontramos al General Director de la Policía Nacional, Danilo González García. Encontramos al señor Miguel Antonio Gómez Padilla en los archivos donde claramente se le refieren vinculaciones directas en la participación con estos grupos. Es curioso también porque en esos archivos llegó incluso a mencionarse el nombre del entonces presidente colombiano César Gaviria, que al parecer su función fue bastante ambivalente. Para algunos tuvo conocimiento de estas relaciones de los pepes con agentes de la DEA y también con agentes nacionales para dar de baja finalmente a Pablo Escobar y para otros en realidad pues aparentemente nunca se enteró. Hay una investigación bastante interesante de Natalia Morales y Santiago La Rota sobre el tema de los pepes que incluso van mucho más allá. Profesor Wilmer, ¿qué podemos encontrar de particular en esa investigación? En esa investigación hay algo muy interesante porque se relaciona al señor Hugo Martínez Poveda que era un alto mando del bloque de búsqueda y su relación en inteligencia y operaciones militares con los pepes. También en esta investigación se encuentran las relaciones entre los hermanos Castaño, particularmente Fidel y Carlos, no tanto Vicente, con la formación de los pepes y también con el cartel de Cali y otros miembros del ejército y de la policía que participaban en estas operaciones. Finalmente también se habla de la relación entre los pepes y el DAS y por último también hay que recordar lo que dijo alias Popeye quien señaló a varios policías, militares y miembros del DAS que tuvieron operaciones con los pepes y que luego cuando asesinaron a Pablo Escobar terminaron denunciando y acabando con el cartel de Cali y aprovechándose de sus antiguos aliados en los pepes. Vamos a escuchar también aquí la opinión de Alonso Salazar sobre este tema de los vínculos que se dice tuvieron los pepes con la fuerza pública y con figuras del gobierno nacional colombiano por aquel momento. Escuchemos. Eso ya está muy documentado, incluso Joe Toff que era el delegado de la CIA, perdón, de la DEA, de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos en Colombia en esa época, ha hecho ya declaraciones públicas y también el paramilitar que se conoce como Don Berna ha hablado mucho de esa cooperación que él la hacía a través de un hermano que era el enlace con el bloque de búsqueda y con otras autoridades. De tal manera que pues aunque el presidente Gaviria a veces se desespere y dice que acusarlo a él de haber sido indiferente frente al fenómeno de los pepes es una infamia, pues yo creo que es una infamia que él se ganó o es decir es una acusación que está ganada porque él yo creo que llegó a un momento como mucha parte de la sociedad colombiana creo yo que dijo no hay más solución que acabar, no hay más solución que matarlo y para matarlo no se puede hacer con los métodos convencionales de un estado que cumple la ley entonces Colombia decidió saltarse todo, Colombia digo yo, gobierno, sociedad, gremios y con la venia norteamericana ahora hay una discusión que pues no tengo elementos para ser árbitro entre las versiones para decir quién finalmente le disparó, el disparo que tiene Pablo Escobar, quién, no sé, creo que es además muy secundario lo único cierto es que a Pablo Escobar lo derrotaron los pepes y específicamente los castaños, eso sí es una verdad escuchábamos ahí entonces la opinión del periodista Alonso Salazar y vale decir entonces acá que finalmente Pablo Escobar es abatido el 2 de diciembre de 1993 su asesinato y su caída pues ha estado siempre tejida de misterio y muchos dicen que fueron los pepes que hubo vínculos que no, aún hoy sigue siendo tema de discusión pero profesor Arboleda, ¿cómo terminan entonces los pepes tras el asesinato de Escobar y qué podemos decir entonces del narcotráfico y la mafia después de este acontecimiento? Bueno, habíamos hablado de que miembros del cartel de Cali de pronto se habrían vinculado presuntamente se habrían vinculado a este grupo de los pepes pero lo que va a suceder posterior a la muerte de Escobar es que el estado va a empezar una persecución contra los miembros del cartel de Cali, posteriormente los miembros del cartel de Cali harán todo lo posible para infiltrar la política, un episodio de la política colombiana que se ha denominado como el proceso 8000 del cual posteriormente se hablará pero también hay que decir que en Medellín dentro de los ex socios de Pablo Escobar que quedaran vivos estará alias Don Berna Este Don Berna más adelante se va a convertir en una figura bastante importante a nivel pues del narcotráfico y el paramilitarismo del cual posteriormente pues estaremos conversando Con eso entonces terminamos nuestro programa del día de hoy agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda a Jorge Benjumea en el máster y a todos los profesores que nos acompañaron hoy en la mesa en especial a las palabras y a los aportes del profesor y periodista Alonso Salazar y a ustedes los esperamos en una próxima emisión Hasta pronto 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz Aquí ya no hay libertad Aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar Un saludo